Los baños públicos no solo se usan para el aseo personal. O sea, hay de todo. Los que se drogan, los que van a tener sexo, los que van simplemente a hacer su necesidad de limpiarse. Como puede ir a hacer a orinar, a ir a hacer aguas mayores, como algunos le dicen, o tranquilamente se puede echar el famoso rapito. Así, en algunos casos, los baños se convierten en el escenario de grandes desahogos, donde los secretos, las pasiones más íntimas y los problemas que nos preocupan son reveladas a un desconocido. Una vez una minita me dijo llorando que estaba embarazada, digamos. Pero era en un boliche de cuando yo tenía 14, 15, digamos. ¿Una vez te tocó asistir a una chica que quería hacerse un test de embarazo? Sí. Estaba asustada y no sabía cómo iba a hacer, cómo lo iba a utilizar. Entró al baño, le expliqué, y bueno, le salió negativo. A esta chica le salió negativo, pero la aconsejé. Me dio lástima, pobre. ¿Cuántos test encontrás por día nos dijiste? Y se puede encontrar de dos a tres por día. Vino un muchacho diciendo, bueno, que estaba mal, que estaba deprimido, que lo habían corrido de su casa, que, bueno, que estuvo alquilando, que su novia se fue. Y bueno, yo obviamente lo aconsejé, le dije que iba a estar todo bien, que lo único que tenía que hacer era aguantar, digamos, que a la larga o a la corta, digamos, su situación iba a mejorar. Le tocó una compañera, hace un par de meses atrás, que yo no estaba en el turno, no era el turno mío, y la chica aparentemente se quería, se quiso suicidar, digamos. Fue fea la situación para mi compañera, pero, bueno, está el centro de enfermería acá, así que la asistieron. Y después vino a los tres meses, vino, me encontró, me dijo, eh, Sergio, ¿cómo estás? Dice, la verdad es, mirá, eh, digo, se te ve bien, le dije, sí, la verdad que estoy re bien, ya mirá, pude poner mi taller de moto, porque él me contaba que era, que era mecánico, mirá, tenía razón, y me regaló una, una botella de gaseosa. Lo más impactante que viste en el baño? Eso, eso, una persona drogándose, eslifando, digamos, este, pero un montón así, una minita, re dura, qué sé yo, no sé si puedo decir esto. Y nunca he visto nada extraño en el baño, digamos, o sea, no sé, gente hablando, sí, pero yendo al baño, digamos. Un vago insultando a la novia que la había dejado por teléfono. Una vez vino una señora, dijo un montón de pañuelos, ahí, o sea, a mí, sinceramente, me daba miedo, me daba miedo y... ¿Qué tipo de pañuelos? Así, de todos colores, todos colores, así, me daba miedo a todo, levantarlo, pero lo tuvimos que hacer. ¿Pasó algo? No, gracias a Dios, nada. ¿Pensaban que era una brujería? Sí, sí, lo primero que se nos pasó por la cabeza. El baño de verdad es un balón, se quedó encerrado, trabó la puerta de adentro, y no podíamos sacarlo, así que tuvo que saltar por la parte de arriba. ¿Cuánto tiempo llevó todo eso? Se quedó como media hora, aproximadamente. Para entrar a algunos baños públicos, hay que hacer fila, casi siempre por la noche, en boliches y pubs. ¿Pero por qué se generan? ¿Quiénes son los que demoran más? ¿Varones o mujeres? ¿Pensás que los varones o las chicas, quién se demora más tiempo en el baño? Las mujeres, me parece. Creo que sí. No sé cómo serán los varones en el baño, pero nosotros a veces hablábamos y... ¿De qué? No, de la vida. ¿Por qué pensás que es así? Porque hay veces que te quedas hablando, ponen unos minutos, o hasta que la estás esperando a tus amigas, y entra una y se queda y así. Lo que sí, se demoran en el baño, a limpiar la cartera, a hacerse las chicas jovencitas los estesos que son para ver si están embarazadas. Se conservan como que es más rápido, digamos. Muchos dicen que las pibas están nada más que los pibes en el baño. ¿Es así o no? Y sí, porque nos tenemos que bajar cosas, subir cosas, no nos sentamos, nos tenemos que, o sea, tenemos que tener una cierta posición, entonces es como más complicado y te lleva un toque más de tiempo. Obviamente hay minitas y minitas, así como hay vaguitos y vaguitos, porque vos decís como culeado, ay perdón, como tenés que, tenés que hacer algo súper rápido, y te estás demorando un montón, entonces es como... ¿Es verdad las mujeres tardan más? En el camarse foto no más, pero es lo que más tiempo lleva. ¿Tienes muchas drogas en el baño o no? Sí, obvio, el baño es como lo más íntimo, como para ir a drogarse, y no hacerlo a la vista de todo el mundo, o de qué sé yo. ¿Tienes, por ejemplo, droga en los boliches? Eh... Sí. ¿Droga sí? ¿Qué? De todo. Más que nada, como se dice ahora, la calita de mosca, ala, que no llega a ser cocaína, porque no es cocaína, y bueno, y lo vea, lo vea, digamos, en el baño. ¿Y qué más encontraste? ¿Droga? Sí, la cantidad. ¿Qué? Marihuana, pepa, merca, no sé, hongo. ¿Y se tienen relaciones sexuales en el baño o no? No, no es lo recomendable, chicos, no hagan eso en el baño, digamos, porque, sí, porque enfermedades. O sea, que en los baños del boliche se mantienen relaciones sexuales. Activa, y también, varias formas, digamos, puede ser activa e inactiva, como puede ser la penetración o la maturación mutua. Pero, bueno, como te dije, como es intimidad del baño, entonces, puede llegar a ser como un primer paso a, pero no a, digamos.